¿Qué es la Honda Odyssey? La Honda Odyssey es una enorme migración de clientes que hoy prefieren tomar una recreativa de tres filas de asientos, aunque pierdan el espacio de carga de una minival. ¿Cuál es su principal ventaja? Que caben ocho pasajeros con todo y equipaje. Lo que más se le acercaría a este producto en cuanto a capacidades sería la Pilot de la misma marca, solo que caben siete pasajeros y se pierde la capacidad de carga por la tercera fila de asientos. Al igual que el Stove and Go de los asientos de su rival pacífica, la Odyssey incorpora el sistema Magic Seat, que permite configurar los asientos de seis maneras distintas según nuestras necesidades, y dejar el piso plano en caso de que sea necesario para optimizar al máximo el espacio de carga. El equipamiento de esta minivan es generosísimo. Entre lo más destacado están un par de sistemas llamados Cabin Watch y Cabin Talk. A través de ellos, podemos hacer que nuestra voz suene a través de las bocinas y los audífonos inalámbricos del coche, además de monitorear lo que sucede en los asientos traseros a través de una cámara infrarroja. Se acabó eso de andar volteando para regañar a los niños. Para lo demás, están el reproductor de DVD y Blu-ray con pantalla plegable de 10.2 pulgadas para la segunda fila, con un par de audífonos inalámbricos, una app que le indica a los niños cuánto falta para llegar, asientos delanteros eléctricos de ajuste electrónico con memorias, toma de corriente de 115 volts, infoentretenimiento compatible con Android Auto y Apple CarPlay, quemacocos, faros de LED y apertura de portón trasero en manos libres. Lo bueno de esta Honda Odyssey 2019, su espacio interior y el equipamiento. A considerar la reventa después de los años de uso y su precio. Informo para ustedes, Carlos González Arismendi, El Brujo.